Por más de un año la misión era la misma Ser el dueño de tu piel, hacerte mujer Sin embargo aquella noche a otro le diste el placer Desgraciada Le entregaste tu inocencia a el que apenas conoces Todo solo por rencor, maldita mujer Le diste tu inocencia a otro te echaste a perder Espere tanto tiempo por tu cuerpo ¿Y todo para qué? Si otro es dueño de tu piel No puedo creer Que por furia llegaste a perder Lo que Dios te dio a proteger Lo que perdiste no lo volverás a ver ¿Quién iba a creer Que mi tiempo era escombro en tu piel? Aún no puedo creer Que eras mi virgen y otro te hizo mujer Teníamos planes de casarnos Y enfrentarnos al placer En nuestra luna de miel Pero olvidaste la promesa Cuando entraste a ese hotel Y te desnudaste con él Maldito el momento que llegaste a mis brazos disfrazada de amor Cuando eras la antagonista en esta historia de terror No puedo creer No puedo creer Que por furia llegaste a perder Lo que Dios te dio a proteger Lo que perdiste no lo volverás a ver ¿Quién iba a creer ¿Quién iba a creer Que mi tiempo era escombro en tu piel? Aún no puedo creer Que eras mi virgen y otro te hizo mujer No, no lo puedo creer Que eras mi virgen y otro te hizo mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias.